muy buenas que tal aquí mikiwan en un nuevo vídeo y seguimos con estas falsas y estamos otra vez en 14 años antes con nuestro protagonista jay y vanessa ojalá llevara otra capa puesta las vistas serán preciosas más arriba no caminas mucho no una vez subí las dos rocas de tu rock y no te rías ha sido difícil venga tenemos mucho que recorrer sabes que nunca he salido de arizona te escucharé cuando no esté a punto de desmayarme toma dos metros y es mucho más rápido sin mí no iría a ninguna parte sin ti eso es verdad lo hubiese perdido o sea lo hubiese pillado hace tiempo dame tus manos trabajo en equipo no lo entiendo tengo frío y estoy mojada me duelen las piernas como si me hubiera matado en el gimnasio y tú sigues y sigues sin parar como lo haces experiencia lo que no veo que esté lloviendo he hecho esto toda mi vida tú has empezado al mediodía vale eso es verdad ya me acostumbraré lo he cansado vale pero y como al otro es un río pero o sea no veo lo de estar un poco mira que bonita que es cara dios mío es más bonito incluso de lo que imaginaba a veces en casa al atardecer mi madre y yo salíamos a caminar por el desierto y se hacía mucho calor y había suficiente neblina el sol brillaba como una bola de fuego gigante en el horizonte ¿era mejor que esto? la compañía era distinta oye estás sangrando mierda ni me había dado cuenta déjame ver ya está así mejor me alegro de que sepas lo que haces bueno es una heridita como atravesamos la frontera yo que cualquiera sabe vamos a tener que nadar no estará fría seguro que helada pero sienta bien te despeja mucho más que el café ya pero según lo helada que esté no es bueno entonces nos ha pasado la noche agáchate pero no yo estoy anormal Vanessa estás ahí ¿cómo? soy yo papá ¿cómo llega aquí? ¿papá? ¿qué haces aquí? tienes tienes la menor idea de con quién te has escapado ¿es un crack? se llama Jay sé todo lo que pasó en el motel y la verdad no me importa me lo di que él no quería hacer eso Vanessa aquí falla algo ¿cómo nos ha encontrado? claro no si sabes quién es sabrás que es un asesino ha matado a policías Vanessa le espera el corredor de la muerte no tienes ni idea de lo que estás diciendo que oiga conmigo yo no dije nada de eso están equivocados mira ni siquiera me importa solo quiero recuperar a mi hija eso no va a pasar papá esa parte de mi vida es historia ella no se volverá a contraer seguimos con el plan A vale Jay Holt quedas bajo arresto en nombre del FBI reconozco que casi nos despistas el guardia forestal de la entrada se ha ganado el sueldo a ver tengo a todo un equipo de agentes federales aquí aquí se acaba todo Jay no quiero ir al corredor de la muerte tengo a tiro al sospechoso a ver que habría falo que el padre hubiese llegado no diría ningún sentido ala no esperaba que me capturase ala pero que estaba chica hay que huir hay que huir ha dicho que no es una creer pero de eso a dispararle pero no es que nada pero vamos vamos esto es lo más normal no disparar hay alguien que se coge y no es culpable vamos no se si van a escaparar vamos vamos no 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 ha perdido te van a pillar como rápido que hagas esto has perdido la venta hasta aquí en ella la has perdido rápido aquí va con una pista del padre porque si no 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 porque quien utilice armas de la feria no va a ser no 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 y ahora que hacemos la frontera está allí abajo más allá del lago tenemos que saltar desde aquí vanessa espera atrás papá si saltas morirás nunca lo conseguirás tal vez sí no se sabe vanessa piense es lo que pienses de mí una vez fuiste mi niña Dormías en mi pecho Caminabas sobre mis pies ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me querías? Te daré una pista Nunca Está bien Se me da mal decirlo Se me dan mal muchas cosas Tras la muerte de tu madre, no supe qué hacer Yo decía a la izquierda y vosotros ibais a la derecha Cuanto más lo intentaba, más me odiabais Luego Matt se descontroló y... Sé que piensas que soy un monstruo Pero sí que te quiero, Vanessa Si dices que podemos sobrevivir a esto, te creo Pero hagámoslo ya, antes de que me arrepienta Ah, no sé qué hacer Ah A ver, es que no puedo abrirla a saltar Ya no está haciendo nada El cruce luego, más tarde Tiene razón, no deberías saltar ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes toda la vida por delante, Vanessa Sería un susto de mi parte Puedes ir a la universidad Hacerte abogada O... Bióloga marina O... Lo que tú quieras A mí, aunque sobreviva Me perseguirán Siempre No te mereces algo así Dijiste que querías que te acompañara Supongo que he cambiado de opinión Dijiste He caído en planta A lo loco Pero caes de pie ¿Tú vas a estar despistando? Has hecho lo correcto No digo que todo vaya a ser más fácil Pero... Al menos no estás Cállate, papá Me aplico Y ya está ¿Era sobrevivido? ¿Estás claro? Lo tengo bastante... A ver, es que... Mi... Tengo visto por mi parte Obligado a saltar Y que no le iba a pasar, ¿no? Y saltar era bastante triste O sea... ¿Seguro que es aquí? No aparece en el mapa de senderos No se preocupe Gracias Eh, pues las cartas Y está pechando ¿Cómo sabe esta vez de Canadá? Las cartas que le envió Jane Oye, tranquilo A lo mejor estaría aquí ella Roosevelt ¿Qué te pasa? No habías Dios mío Zoe Hola, Jay Sí No... Estaba seguro de que recibías mis cartas Una al mes, desde marzo Sabes que todavía te busca el FBI, ¿verdad? ¿Cómo me has encontrado? La oficina de correos Tenía el número de tu apartado postal Y me ayudaron con el resto La gente aquí es... Agradable Sí Sí que lo es ¿Estás tan cambiada? Sabía que habías crecido Pero... En mi mente aún eras esa niña asustada ¿Qué? Tú también pareces más viejo Más de lo que esperaba Bueno... Es el resultado de haber pasado 14 años en la naturaleza Oye... Ven a sentarte Tengo una silla en el patio Y te prometo que no necesitarás ese spray de pimienta ¿Qué? No... ¿Qué? No... Ya... Él era adolescente Pero... Adolescente mayor, digamos O sea, no... Catorce años Más catorce años Ah, tiene treinta y pico O treinta O... A lo mejor tenía dieciséis Bonita vista Eso pensaba yo Lo tengo muy visto Me resulta tan extraño que estés aquí He pensado tanto en ti y en tu familia durante estos años Eso decías En tus cartas Yo traté de no pensar en la tuya Me iba bastante bien hasta que empezaste a escribirme No sé dónde está el problema Un montón de preguntas Acerca de tu vida y... Adelante No me esperan en ninguna parte Esto es porque tengo internet yo ¿Qué hay de aquella chica con la que huiste? Vanessa A veces la busco en internet Estuvo un tiempo en el correccional de menores Pero ahora se dedica a... Algo de abogados, creo Bien Al final le fue bien Eso no lo sabes Nadie puede saber si alguien está bien Supongo que tienes razón Solo... Espero que sea feliz Se lo merece Como subiste el salto Todos pensaron que habías muerto Cuando te lanzaste por aquel precipicio Casi no lo cuento Debí desmayarme al impactar contra el agua Porque te tiraste su fecha No recuerdo haber nadado hasta la orilla Voy a preguntar todo En todos estos años ¿Nunca te han reconocido? Pasé algunos momentos peligrosos en la ciudad Pero nunca estás seguro del todo Solo te sientes observado Así que ahora no voy muy lejos La biblioteca El mercado Y eso es todo No recuerdo que tuvieras esa cicatriz Al principio solía explorar bastante Una vez me topé con una osa que parecía herida Resulta que acababa de tener cachorros Lección aprendida Siente que una osa no le ha reventado ¿Sabes algo de tu familia? No Creo que mi madre se largó del país No sé a dónde Tyler también se escapó Mi padre y yo nos mandamos algunas cartas Pero Me dijo que era demasiado peligroso para mí Así que también lo dejamos Y eso es todo Ahora estoy yo solo Entonces ¿Por qué has venido, Zoe? Decías que querías hablar Dije que quería que me escribieras Pero has venido En persona ¿Por qué? Sigo viendo tu cara En mis sueños En las calles ¿Y? Y sabía que Si no venía a mirarte a los ojos No podrías pasar página Si quieres hablar de ello Puede que lo entienda mejor Que la mayoría Se me da bien escuchar Vengo hasta aquí para decirme lo bien Esa noche Cuando me llevaste arriba Y se cortó la luz ¿Lo recuerdas? Por supuesto Tenía tanto miedo como tú Dijiste No hagas ni un ruido Y es como Si hubiera estado aguantando la respiración desde entonces Y lo único que quiero hacer Es gritar Y gritar Y no parar nunca Intentaba evitar que hicieras ruido La policía estaba entrando y No quería que salieras herida Lo sé No he dicho que tuviera sentido ¿Sabes qué tenemos tú y yo en común? A los dos nos tocó una mano horrible Y pasamos el resto de nuestras vidas intentando no retirarnos Tú y yo Nos parecemos bastante A lo mejor algo ¿Quién viene? Jay ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a escribirme? Ya te lo dije Hay mucho de lo que nunca llegué a hablar Lo sé ¿Pero por qué yo? Has dicho que ves mi cara por la noche A veces Yo también veo la tuya Pensarás que tras todos estos años Habré Pasado página Pero No es así Debes de odiarme Después De todo lo que te hizo mi familia Está solitario No te doy Jay No te voy a mentir Verte no me resulta fácil Pero ya se me hubiese venido a verte Tu familia mató a mucha gente A la familia, sí Llevo mucho tiempo temiendo este momento Pero También cuidaste de mí aquella noche No puedo hacer como si no lo recordase ¿Cómo puedes ser tan compasiva? ¿Cuento con apoyo? El odio no te explico Cuento con apoyo Tu familia, ¿no? Porque He tenido a alguien en quien apoyarme ¿Quién? A mi abuelo Siempre ha estado ahí para mí Pasará lo que pasará Lo recuerdo Parecía Un poco gruñón, ¿no? Sí El mismo Sí, al final Mira, no me ha caído bien Jay Pues qué buena cosa ¿Estás bien? Es decir ¿Bien de verdad? ¿Qué buscaban eso? Siempre me he repetido Que me arrastraron Que La familia es la familia Y que lo hice porque Era uno de ellos Y si me equivoco ¿Qué pasa si es lo que soy? ¿Crees que soy malo? ¿Qué? ¿Qué no tengo remedio? ¿Cómo? Es que no entiendo Esta de quién, ¿no? Que no No parece malo Los amos Le devolviste su lechuza de peluche A una niña asustada Nadie que sea malo Y no tenga remedio Habría hecho eso ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto Tú no tenías que estar ahí Solo eras una niña Igual que tú Debería volver a la parada de autobús Espera Yo estaba a punto de preparar la cena ¿Te apuntas? Jay, yo... No sé Es conejo Y el atardecer aquí es precioso Conejo, ¿eh? A la brasa está muy bueno ¿Quieres que te enseñe a cocinarlo? Tengo un poco de hambre Vale Parece que va a pasar Lo que pasa con las sombras Es que no puedes escapar de ellas Puede tener un tubo Aprendes a mantenerlas detrás de ti Y miras hacia la luz ¿Por qué algunos podemos crecer Y cambiar? El padre está bien La madre Aunque las nubes tapen el sol A la familia este le está bien Daniel era la que tenía peor Y hablando con él ¿Por qué algo nos hallamos formas de aguantar? ¿Por qué algo nos hallamos control Dudu? Mientras otros se marchitan. No tengo las respuestas, pero sé que no volveré a huir de las sombras. ¿Qué? ¿De la del hotel? Nadie me persigue. ¿De la del hotel? Nadie lo ha hecho jamás. Oye, Sawi, soy el abuelo. He estado pensando en nuestra conversación del otro día sobre lo de hacer frente a las cosas. Hay algo que jamás le he contado a nadie. Ese día en Two Rock, cuando sugerí que fuéramos por la ruta con vistas, había una razón. Había estado allí antes. Todo lo que vino después, el Desert Dream, todo aquello, creo que fue culpa mía. Por favor, no tienes por qué hacerlo. Cálmate, no lo hagas más complicado, ¿vale? Tiene que puede quedárselo, todo está en Two Rock. ¿Qué tal? Completar el capítulo 6. Completar el capítulo 4-6 de Aetherfall. With two scansion. Vale. Un minuto. Bueno, te voy a hacer el reto. Te digo igual, soy máquina. A ver. Estoy a la universidad. Batió el récord de contener respiración. La mayoría lo hizo. Era fácil. Mientras Jay. Llegaron juntos a la frontera. No las persiguieron. Jay fue. Entró en el parque nacional. He persiguido la pista. La mayoría. Es que era difícil que no te siguiese. Vale. Me he colocado. Baje. Ahora, ahora. Vale, vale. Yo he acabado con Vanessa. Abandonado a Vanessa en la catarata. Solo un 10%. Voy a conquistar. La pobre Vanessa. Y entonces voy aquí. Visito allí en Canadá. Oh, todo esto. Ah no, pero todo esto. Hubiese venido. Vale, vale. No sé. Si no. No sé qué hubiese pasado por aquí. Pero llega como a otro final. Claro que luego hay una línea de puntos. Por aquí no lo sé. Y esto. Una figura misteriosa. Vamos a ver. Todo esto. Más o menos. Comenció. Parece mi cara. Pues bueno. Me salto. Todo esto. Visito a Jay. Comí con Jay. Bueno. Me he encontrado de los 50. Ah ya la elección de Jay. Jay se quedó en Canadá. Destino de Vince y Michelle. Abrí una escuela de vuelo. Me he escapado de Iresa. Bien casados. La mitad. Más o menos. Destino de Tyler. Un fugitivo. Muy bien. Y el Destino de Shalom. Shalom y el iPhone. ¿Vale? Pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos con más. Chao.